¿Cómo que está muerta? A ver, explícate mejor. Está muerta, padre. Hombre, ya se lo he dicho. ¿De dónde ha sacado la información? Alguien tiene que haber dado la noticia. El nuevo comisario. Me ha dicho que no ha encontrado el cadáver de una niña en un pantano. ¿Pero en qué pantano? ¿Pero cómo que en un pantano? ¡Ay, Dios mío! En un pantano de la Sierra Enriqueta. Eso es imposible, hombre. ¿Cómo va a estar en un pantano la niña? ¡Ay, pero cómo no ha encontrado el cuerpo! ¡Ay, Dios mío! Pues, lleva hundido mucho tiempo. Y con la sequía bajo el nivel del agua, ya la han encontrado unos tagades. ¿Pero cómo que llevaba mucho tiempo hundido? ¿Pero cuánto tiempo? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero bueno, es que se ha ahogado ella! ¡O él la ha echado después de ella! ¡Ay, Dios mío! Solo me han dicho que... ...que no fue un accidente. ¡Ay, Margarita querida! ¡Ay, hija de mi vida! Pero Margarita, se tiene la certeza de que es vuestra sobrina. ¡Lleva razón! ¡Puede ser una equivocación! ¡Pues claro que es una equivocación! ¡Hombre, si no, hubieran investigado y lo sabríamos! No es ninguna equivocación. Es Margarita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No nos mandes esto ahora, por Dios! ¡Ay, por favor, Dios! ¡No nos mandes esto ahora, no! Escuchame, Manuela. Te juro que preferiría estar muerto antes que decirte lo que te acabas de decir. ¿Sabes? Me han perdido nuestra niña. Me han matado. Me han matado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde esta mañana, que ha ido a comisaría? No. Esta mañana te han dicho que han encontrado el cadáver, pero ¿desde cuándo sabes que está muerta? Desde unos meses después de que desapareciera de casa. ¿Unos meses? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué más da eso ahora? Seguro que hace tanto tiempo que ahora te da vergüenza reconocérmelo. No me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar de algo así, Marcelino? Pero déjalo estar. ¿Cómo la encontraron? ¿Estaba ahogada ya? ¿Le pegaron un tiro? ¿Quién lo mató, Marcelino? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabe la policía? ¿Quién lo mató? ¡Déjalo estar, Manuela, por el amor de Dios! Pero, ¿cómo lo voy a dejar estar? ¿Cómo voy a dejar estar que hayas matado a Margarita? A mi sobrina, que era una vieja para mí. Marcelino, ¿dejarías tú estar bien matado? A María, a Leonor, a Lola. ¿Lo dejarías estar? Margarita, 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 Rafa, todas esas preguntas no sirven para nada. Y ahora en los detalles solo provoca más dolor. Cálmate. Marcelino, no te lo voy a perdonar. No te voy a perdonar nunca que me tuvieras engañada tanto tiempo, que me mantuvieras la ilusión de que mi Margarita estaba viva. Hace bien poco me pareció verla y aún así no fuiste capaz de decirme la verdad. Me has traicionado, Marcelino, me has traicionado de la peor manera. Hace bien poco me pareció verla y aún así no fuiste capaz de decirme la verdad. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Manolita! ¡Manolita! Pero bueno, ¿dónde está el fuego? ¡Tía! ¡Ay, Margarita! ¡Niña, qué guapa estás! ¡Marce, sal! ¡Que ha venido ya Margarita! Pero bueno, tía. ¿Qué ha crecido? ¡Margarita! ¡Pero qué mayor! ¡Mírala! ¿Te ha costado mucho encontrar la taberna? No, solo un poquito. ¿Pero cómo has crecido? ¿Estás hecha una mujer? Sí. ¡Ay! ¿Y dónde te habías matido? ¿Por qué te esperábamos ayer? Estábamos preocupados. Me equivoqué de día y de hora y perdí el autobús que me traía del pueblo. ¡Ay, Margarita! ¿Tienes hambre? Mucha. Pues vamos a entrar dentro, que con la que está cayendo. Y además así conoces a Pelayo, que es el padre de Marcelino, y yo te preparo un desayuno riquísimo. ¡Gracias, tía Graciela! ¡Ya, ya, ya! Margarita, menos gracias y más ojo, que en ese mercado hay mucho carterista. Y lo que es peor, mucho tocón. Anda, a ver, me toca a nadie, si no ya tendría novio. ¡Ay! Mira, qué jodía. Bueno, pues... Pues adiós. Y no os preocupéis si tardo un poquito, que no pasa nada. ¿Eh? Adiós. No me lo puedo creer, Martín. Celino. Mira que ha venido hasta el mismísimo comisario y yo sigo sin creerlo. ¿Cómo es posible que no la volvamos a ver, Marce? Y yo, que he estado todo este tiempo tan enfadada con ella, porque se había ido con el novio ese. Ay, Marce, ¿te das cuenta ahora cómo esas cartas eran falsas? ¿Cómo yo tenía razón? Ella nunca nos habría dejado por propia voluntad. No, Marce, nunca. Nunca, nunca.